En este video construimos el más eficiente circuito antirebote ideal para ser usado en nuestro proyecto de electrónica digital. Veremos el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso, la implementación de la tarjeta PCB, así como las pruebas técnicas simulando el efecto rebote muy nocivo para un circuito digital y finalizamos con las pruebas técnicas con el circuito de protección antirebote. Este es otro de mis videos altamente técnicos, así que ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante proyecto hablando del más eficiente circuito digital con protección antirebote, un circuito que me lo han pedido muchas personas aquí en mi canal y además parte de este circuito lo hemos utilizado en un proyecto anterior de una lámpara, pero el día de hoy vamos a ir en detalles técnicos más profundos para poderles explicar con un análisis técnico más detallado, valga la redundancia. Para poder entender este circuito utilizado ampliamente en la electrónica digital con protección antirebote podemos ir a una lámina que yo mismo busqué en internet para poder hacer más eficiente esta explicación técnica y vamos a ver cómo el ruido eléctrico puede afectar tremendamente a la electrónica digital y a nuestros proyectos obviamente aquí en electrónica. Vamos a empezar con esta pequeña explicación técnica de cómo el ruido puede afectar. Normalmente acá a la izquierda vamos a empezar tenemos configuraciones con resistencias en pull up o en pull down dependiendo cuando queremos enviar una señal digital ya sea un 1 o un 0 en electrónica TTL estamos hablando de 5 voltios o de tierra. Cuando queremos enviar estos pulsos o señales de manera manual hacia un microcontrolador como por ejemplo arduino, radar de pico o incluso cualquier otro microcontrolador no necesariamente arduino también hacia circuitos digitales normalmente se suele utilizar este tipo de implementaciones con resistencia pull up. Se le llama resistencia pull up porque la resistencia va conectado hacia BCC. Cuando hablamos de una conexión con resistencia en pull down la resistencia está hacia abajo hacia tierra. En este caso vamos a enviar un 1 lógico directamente al microcontrolador o a nuestro circuito digital aquí hacia la derecha y para ello se le pone la resistencia que conecta directamente el 1 lógico en este caso los 5 voltios directamente a la entrada digital de nuestro circuito electrónico. Si nosotros queremos aplicar un pulso negativo o un pulso hacia tierra lo que se suele hacer es poner un pequeño push button o botón pulsador como este que vemos aquí en la parte superior son imágenes que recogí de internet para poderles explicar de manera más eficiente este proyecto y aquí podemos ver el push button normalmente abierto que cada vez que yo presiono este botón pulsador lo que estoy haciendo es estos 5 voltios los estoy mandando a tierra a través de la resistencia de 10K a tierra y la entrada ya no tiene 5 voltios sino 0 voltios es decir lo estoy mandando la entrada a tierra de esta manera estoy haciendo que el pulso estando en 1 lógico baje a 0 lógico y se mantenga por un tiempo durante el tiempo que yo mantengo presionado el botón pulsador si yo libero el botón pulsador teóricamente este pin que ingresa hacia el microcontrolador nuevamente se libera y de 0 lógico sube a 1 lógico y de medida mantenerse en 1 lógico eso es en la teoría pero en la práctica existe lo que se conoce como el problema de los circuitos por rebote el ruido eléctrico que genera este pequeño interruptor este botón pulsador que vemos acá este dispositivo contiene contactos mecánicos que a la hora que yo cierro y trato de unir estos dos puntos internamente no se cierra directamente o en ese instante de tiempo siempre al ser mecánico electrón mecánico es decir verdad siempre va a producir pequeñas vibraciones internamente en los contactos y esas pequeñas vibraciones internamente nosotros no la vemos obviamente son pequeños micro pulsos que se generan internamente hacen de que a la salida si yo presiono y mantengo presionado no exista el serológico que yo quiero sino se van a producir lo que se conoce como ruido eléctrico generado por los contactos de este micro switch acá a la derecha podemos ver lo que se genera realmente en la práctica esto es la teoría y es en la práctica en la práctica podemos ver vamos a ver algo así que en condiciones normales tengo el uno lógico aplicado a la entrada del micro controlador pero en un momento en este caso tenemos aquí el uno lógico en la parte superior pero en el momento que yo presiono este botón pulsador y mantengo presionado aquí se aprieta el botón pulsador lo que estoy haciendo mando a tierra y no solamente mando a tierra sino que se va a producir unos pequeños micro pulsos incluso subidas de la corriente y de la tensión a 5 voltios y luego caídas hasta que se libera y se queda en cero lógico esto es debido a los contactos internos de este dispositivo electromecánico que no cierra directamente los puntos de conexión sino que se generan pequeñas micro corrientes internamente producto del ruido a esto se conoce como un ruido eléctrico que es nocivo obviamente para los sistemas digitales y nuestros proyectos en electrónica esto es cuando yo mantengo presionado el interruptor si se dan cuenta está en uno lógico aquí conectado a la entrada del micro controlador y cuando yo presiono el botón pulsador se genera los micro pulsos que son subidas y bajadas hasta que se estabiliza y se queda en cero lógico mientras yo mantenga presionado el botón pulsador si yo libero el botón pulsador nuevamente estoy haciendo que vaya uno lógico se dispara uno lógico y nuevamente cae y luego vuelve a subir esto se conoce como rebote en electrónica digital y esto es nocivo estos tiempos T1 y T2 que están viendo acá producto de presionar y liberar el botón pulsador son nocivos para la electrónica digital y obviamente debemos evitar para el buen funcionamiento de nuestros proyectos en electrónica muchas veces nos engañan siempre he dicho que tienen mucho cuidado con lo que vemos en internet en las páginas que no son confiables muchas veces nos dicen cómo solucionamos si tenemos esta configuración para mandar a tierra con un botón pulsador una solución es ponerle un condensador de 10 microfarad esto no funciona al 100% esto siempre trae problemas y muchas veces se dicen si si conéctalo y a la hora que lo pruebas funciona por un instante y a veces no funciona le ponen un condensador para que se cargue con la resistencia y el condensador lo descargan con un pequeño botón pulsador que es este de acá prácticamente y lo mandan a la entrada del microcontrolador esta es una solución temporal que no va a dar un trabajo eficiente como el proyecto que vamos a implementar el día de hoy para evitar este tipo de circuitos que realmente no sirven y para evitar que estas pequeñas pulsaciones que se generan lo que se conoce como un robot dañen o incluso desestabilicen la eficiencia de nuestro circuito digital les traigo la implementación de este pequeño proyecto muy pero muy interesante este eficiente circuito digital con protección anti rebote lo que les hablaba como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos aquí en mi canal de youtube yo mismo diseñé y mandé a fabricar mis propias tarjetas para este proyecto solo aquí en GLCPCB como sabrás GLCPCB es la empresa líder y fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo vengo trabajando un buen tiempo con ellos y la verdad que la calidad de sus circuitos impresos es extraordinaria para esta ocasión las mandé a fabricar en color azul vamos a abrir la bolsa que viene completamente sellada al vacío con un protector como están viendo ahí y ahí ahora sí les quiero mostrar las tarjetas que yo mismo diseñé y mandé a fabricar aquí en GLCPCB ahí están viendo la tarjeta PCB en color azul miren la calidad del circuito impreso están disponibles la verdad en diversos colores amarillo, verde, blanco y mi color preferido el negro mate que le da una calidad y un acabado extraordinario a tus proyectos de electrónica recuerda 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo 2 dólares más gastos de envío puedes también mandar a fabricar de diversos tamaños y colores como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo 5 dólares más gastos de envío así mismo GLCPCB presenta el servicio SMT que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB para ello lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu colización instantánea para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días del estado del viaje va a llegar en menos de una semana realmente GLCPCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350 mil componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes así que ya sabes date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLCPCB va a permitir que estas pulsaciones nocivas que se generan se eliminen y lleguen limpias la señal al microcontrolador o a la parte electrónica acá a la derecha vamos a ir analizando este pequeño diagrama esquemático muy pero muy interesante podemos ver que se alimenta con 5 voltios vamos a usar 5 voltios a pesar de que este pequeño circuito integrado es un circuito integrado el CD cuando hablamos de CD estamos hablando de tecnología CMOS y acá esta es tecnología de tele estamos mezclando las tecnologías de tele y CMOS y sabemos que CMOS puede llegar incluso hasta 15 o 17 o incluso hasta 20 voltios de alimentación para nuestro caso vamos a alimentarlo con 5 voltios para este proyecto es decir voy a implementar este proyecto primero mostrándoles como funciona el circuito cuando no tiene protección a través de un interruptor sin anti rebote es decir vamos a generar el error y vamos a ver en vivo en la práctica luego como este tipo de circuitos que les explicaba acá normalmente sin el condensador y sin nada como va a generar el trabajo ineficiente de la parte electrónica y luego a la izquierda podemos ver el circuito ya implementado con el sistema anti rebote y vamos a ver su eficiencia ok primero vamos a explicar básicamente como funciona la parte de la derecha y para ello vamos a hacernos uso de un circuito integrado que CMOS como he dicho que ya lo hemos visto ampliamente aquí en mi canal el CD4017BE que se lo voy a mostrar aquí aquí podemos ver el CD4017BE que es un circuito integrado que nos permite hacer infinidad de proyectos hemos hecho más de tres proyectos con este circuito integrado permite generar secuencias de luces en anillo en fin una serie de implementaciones incluso hicimos una lámpara digital cuyo enlace se lo voy a dejar y también implementamos justamente este circuito anti rebote en la lámpara digital pero ahora les voy a explicar de una manera más técnica para que lo puedan entender entonces este circuito integrado del CD4017 es un circuito integrado de tecnología CMOS la alimentación va sobre el pin 16 el BCC tierra es el pin 8 vamos a trabajarlo solamente con 5 voltios para este caso porque vamos a unirlo con tecnología de tele como lo hemos dicho tiene un pin de reset que cada vez que este pin de reset se le aplica a un 1 lógico hago que las salidas vayan a 0 lógico es decir, reseté ya todas las salidas tiene una señal de clock activa en alto ojo con el detalle es decir, cada vez que yo aplico un 1 lógico un cambio entre 0 a 1 lógico las salidas van cambiando en el tiempo eso lo vamos a ver luego y luego tenemos un pin de habitación del clock que es activo en bajo tenemos que conectarlo a tierra la salida 12 del carryout que no lo vamos a usar y luego las salidas digitales podemos ver que tiene varias salidas digitales en este caso 10 salidas digitales empezando desde la salida 3 que es la salida 0 el pin 3 que es la salida 0 luego tenemos el 2 que es la 1 y así para nuestro ejemplo vamos a usar solamente 3 salidas 0, bueno a decir 4 0 que es esta de acá la salida 1 la salida 2 la salida 3 y finalmente la salida 4 que también lo vamos a usar y como funciona esto cada vez que yo aplico una transición de 0 a 1 lógico aquí sobre el clock lo que voy a hacer es ir cambiando el encendido de la salida es decir normalmente cuando yo enciendo se enciende la salida 0 que aquí estamos viendo cuando yo aplico una transición de 0 a 1 en el clock lo que voy a hacer es que esa salida 0 se apaga y se enciende la salida 1 si yo aplico otra transición del 0 a 1 se apaga la salida 1 y se enciende la salida 2 y así ¿no? 3, 4, 5, 6 hasta que llega la salida 9 y nuevamente se enciende la 0 en ese sentido ok después de haber visto como funciona esto así vayamos al análisis técnico de nuestro diagrama esquemático de este eficiente circuito digital con protección anti rebote vamos a hacer la explicación técnica primero del CD4017 con el sistema sin anti rebote para que vean los errores que puede producir y luego vamos a explicar ya con el sistema anti rebote hemos dicho que este es un circuito integrado que permite que las salidas vayan cambiando en el tiempo se vayan encendiendo dependiendo de la transición del clock de la señal de clock de 0 a 1 lógico cuando encendemos todas las salidas están apagadas excepto la salida 0 este 0 está encendido y como no tenemos nada conectado simplemente nos vamos a ver hemos puesto 3 LEDs un verde un rojo y un azul y 3 resistencias 220 ohms a cada una de las salidas en este caso vamos a usar la salida 1 la salida 2 la salida 3 y también vamos a usar la salida 4 que lo vamos a explicar luego entonces cada vez que yo enciendo si yo enciendo por primera vez se enciende el LED se enciende la salida 0 pero los otros están apagados si yo aplico una transición al clock se va a encender el LED verde que es la salida 1 si yo aplico otra transición de 0 a 1 en el clock se apaga el LED verde y se enciende la salida 2 es decir el LED rojo nuevamente si yo aplico una transición de 0 a 1 en el clock se apaga el LED rojo y se enciende la salida 3 con el LED azul y finalmente si yo aplico una transición del 0 a 1 lógico sobre el clock el pin 14 nuevamente lo que voy a hacer es se va a encender la salida 4 pero la salida 4 está conectado al reset y por lo tanto en el cuarto pulso automáticamente voy a resetear las salidas y todas las salidas se van a poner en apagado es decir en 0 lógico se van a apagar entonces en el cuarto pulso cuando se encienda la salida 4 voy a resetear y se van a apagar todos los LEDs y luego cuando vuelvo a aplicar una transición de 0 a 1 nuevamente se va a encender el LED 1 y así nuevamente voy a entrar en un lazo cerrado dependiendo de la señal del clock así es como funciona como ven es muy sencillo acá tenemos la alimentación BSS de tierra y BDD de 5 voltios en este caso ahora vayamos a la explicación rápida de qué va a suceder si no tengo el circuito anterebote es decir si yo tengo esto de acá a la izquierda podemos ver que este es una resistencia en pull up pero aquí estamos usando una resistencia en pull down es el revés porque la transición es de 0 a 1 para ello lo que yo he hecho este es un proyecto modular y lo que he hecho es ponerle un jumper vamos a poner un jumper acá una conexión de este punto de este otro punto para que habilitemos esta entrada del clock de manera manual con este botón pulsador y esta resistencia de 1K yo voy a usar una resistencia de 1K no como acá que han usado una de 10K pueden usar de 10K pero voy a usar una de 1K entonces cada vez que yo encienda en este caso estos dos puntos van a estar cerrados si yo enciendo la alimentación automáticamente estoy aplicando un 0 lógico a la señal del clock si yo presiono este botón pulsador le estoy aplicando el 1K pero va a ir con rebote va a ir aquí y automáticamente lo que voy a hacer es que cada vez que yo presione este interruptor las salidas van a comenzar debería primero en primera instancia encenderse el LED verde y luego van a ir conmutando al LED rojo al azul pero como no tiene el circuito de anti rebote automáticamente se van a producir estos pequeños micropulsos producidos obviamente va a haber una ansia por el botón pulsador y esto va a hacer de que las luces se enciendan de manera aleatoria es decir no va a haber una secuencia en el encendido del OLED debido al problema del rebote que genera el ruido eléctrico y que es nocivo para este sistema electrónico digital esto es muy pero muy nocivo para los circuitos digitales por más que yo incluso le ponga el condensador aquí en paralelo en este caso en paralelo con el con el interruptor por más que yo utilice un condensador este circuito no va a funcionar de manera eficiente como lo solucionamos haciendo uso de un circuito integrado un Smith Trigger y para ello vamos a explicar la parte izquierda de este circuito en donde yo ya desconecto el jumper y vamos a conectar dos jumper específicos para producir justamente el sistema antirrobote que les vengo a explicar en este momento para ello voy a usar un viejo conocido el 74LS14 aquí les voy a mostrar el circuito integrado el 74LS14 y su pinout aquí podemos ver y este circuito integrado es un circuito integrado que consiste de seis inversores Smith Trigger y que es el Smith Trigger acá podemos ver un símbolo acá podemos ver el símbolo del Smith Trigger son circuitos integrados que tienen una alta inmunidad al ruido y a través de una facultad denominada histerices va a producir el efecto deseado para eliminar el rebote indeseable que se produce en los sistemas digitales vamos a hablar rápidamente de cómo funciona el Smith Trigger porque esto lo vamos a ver después en detalle en otro video hablando de estas compuertas que tiene la facultad de Smith Trigger aquí podemos ver a la izquierda este dispositivo contiene seis compuertas independientes cada una de las cuales realiza la función lógica de un inversor es decir es un sistema digital que tiene seis compuertas lógicas aquí podemos ver formada en este caso por 14 pines es un Deep Dying Light Package el pin 1 al lado de la muesca y podemos ver que tiene una entrada y una salida porque es un inversor es decir si yo aplico un 1 lógico acá a la entrada voy a tener a la salida lo inverso un 0 lógico si yo aquí aplico un 0 lógico voy a tener un 1 lógico tenemos el A1 la entrada el Y1 la salida A2 Y2 tengo seis compuertas inversoras con la propiedad de Smith Trigger tenemos BCC el pin 14 tierra el pin 7 y algo importante que es tecnología TTL recuerdan cuando utilizan la definición LS Low Shockley baja potencia es tecnología TTL máximo 5 voltios entre BCC y tierra acá podemos ver la tabla de funciones y podemos ver también que tenemos la entrada A la salida Y si yo aplico un bajo en la entrada tengo un alto en la salida y de manera inversa si yo aplico un alto en la entrada tengo un bajo a la salida son seis inversores recuerden el símbolo el símbolo de los Smith Trigger y que es el Smith Trigger este dispositivo cada una de sus entradas tiene la facultad de histerisis el cual incrementa la inmunidad al ruido es altamente inmune al ruido es decir así existe un ruido externo eléctrico que pueda tener una incidencia en el circuito electrónico es altamente inmune sus entradas digitales es tiene una inmunidad al ruido elevada y no solamente ello transforma una señal de entrada que cambia lentamente hemos dicho que si tengo presión a este interruptor voy a generar internamente un tiempo de nanosegundos unos cambios que generan ruido y aquí lo que voy a hacer es que si yo aplico a la entrada esto automáticamente lo que nos está diciendo es que transforma una señal que cambia lentamente a la entrada a una señal que cambia rápidamente a su salida libre de oscilación es decir si aquí aplico una señal de entrada que cambia lentamente a la salida esta salida va a cambiar bruscamente o de manera rápida pero sin fluctuación es decir si yo aplico un ruido acá generado por el botón pulsador que genera pulsaciones automáticamente si aquí esto lo aplico se eleva y luego cae lentamente y comienza a producir oscilaciones por el efecto esterisis esta compuerta Smith Trigger lo que hace es lo invierte es decir si aquí sube y baja automáticamente esta salida va a ir a tierra y se va a mantener en tierra sin generar la fluctuación porque es un inversor es decir su salida cambia bruscamente o rápidamente sin permitir fluctuaciones que son nocivas a nuestros circuitos digitales de esta manera yo voy a solucionar el problema evitando estas fluctuaciones que son nocivas para los circuitos digitales y ahora si regresamos a nuestro sistema digital y vamos a proponer la explicación técnica de cómo funciona este circuito antirebote tenemos el 74LS14 aquí BCC a los 5 voltios tierra el pin 7 y vamos a desactivar este jumper lo vamos a retirar y vamos a poner dos jumpers que como dije este sistema es modular uno de los jumpers es la conexión de este pequeño condensador C2 de 470 microfarad yo conecto este condensador entre BCC y tierra y lo que estoy haciendo es generando una inmunidad filtrando cualquier ruido externo que se pueda producir por la fuente de alimentación o en la parte eléctrica cuando prendemos una licuadora cualquier ruido eléctrico eso ya lo hemos visto en otro vídeo si yo conecto un condensador en este caso de 470 microfarad o 1000 microfarad por un voltaje superior a los 5 voltios obviamente 16 o 25 voltios estoy haciendo que ese ruido eléctrico no le afecte en la parte digital no solamente ello ya lo hemos visto en otro vídeo yo también podría poner un condensador aquí en paralelo aquí cierro este circuito y le pongo un condensador en paralelo un condensador cerámico 102, 103 o 104 para que sea más inmune y cualquier ruido de alta frecuencia no le afecte al sistema digital ese es por un lado y por otro lado aquí tenemos ya a nuestra estrella a nuestro circuito digital con protección anti rebote haciendo uso de una compuerta 74 LS14 para nuestro ejemplo solamente vamos a usar una sola compuerta para la redundancia vamos a usar la compuerta A1 es decir este de acá cuya entrada es A1 y la salida es Y1 entrada PIN1 salida PIN2 es decir justamente acá está la compuerta y vamos a hacer la explicación técnica en este momento el circuito anti rebote está formado para nuestro caso por 4 dispositivos bueno 5 eso es verdad el 74 LS14 que vamos a usar solamente una compuerta y vamos a usar dos resistencias una resistencia A1K R1 otra resistencia A1K R2 vamos a usar un condensador de un microfaradio ya no de 10 microfaradios voy a utilizar un condensador de un microfaradio y obviamente vamos a usar un botón pulsador anti rebote que es un botón pulsador normalmente abierto convencional cómo funciona esto es muy sencillo al ser esta una compuerta inversora yo necesito la entrada de clock que sea 1 lógico voy a cerrar estos contactos esta entrada de clock hemos dicho tiene que cambiar de 0 a 1 y por lo tanto tengo que hacer un inversor como este es un inversor tengo que hacer llano en este caso la resistencia era pull down ahora tengo que hacerlo pull up es decir esta resistencia que iba a tierra ahora lo voy a mandar a BCC porque recuerden que estamos usando un inversor entonces este señor tiene que cambiar ya no va a ir a tierra sino a BCC y el botón pulsador ya no va a ir hacia BCC sino a tierra por la facultad inversora de este 74LS14 que tiene 6 inversores con Smith Trigger como ya lo hemos explicado con la facultad de esterices entonces cómo funciona esto normalmente tenemos el condensador acá el condensador le va a dar el caché o la facultad de poder cargarse y mantener el nivel de voltaje estable sobre la entrada del Smith Trigger recuerda que 1A es la entrada y 1Y es la salida invertida entonces si yo prendo la fuente de alimentación voy a aplicar una corriente que circula por R1 llega a R2 y va a cargar a través de un voltaje este condensador C1 rápidamente porque este condensador se va a cargar por el voltaje de BCC que llega a través de R1 y R2 acá hay un tiempo de carga obviamente del condensador y luego de ello este dispositivo el condensador que se mantiene cargado va a mantener el nivel de 1 lógico sobre la entrada 1A este dispositivo que es el botón pulsador va a estar abierto porque no está presionado entonces si yo tengo si el condensador está cargado 1 1 lógico la salida es 0 y obviamente el clock no está trabajando tiene que haber una transición del clock de 0 a 1 lógico el botón pulsador lo que estoy haciendo es mandando a tierra este punto que es el punto de unión hacia el condensador y por lo tanto lo que estoy haciendo es haciendo que el condensador se descargue hacia tierra es decir estoy produciendo un tiempo de descarga entre el condensador y la resistencia en otras palabras estoy mandando de 1 1 lógico a 1 0 lógico porque estoy cerrando el circuito estoy mandando que el condensador está activo y cargado lo estoy descargando hacia tierra a través de la resistencia R2 y no solamente este punto que era 1 lógico lo estoy cambiando a un 0 lógico ok esa transición de 1 a 0 obviamente si cae un 0 voy a producir un 1 lógico limpio sin ningún problema a la salida es decir voy a producir la transición libre de rebotes por la facultad de histeritis entonces voy a pasar de 0 lógico a 1 lógico y a 1 lógico automáticamente en el clock voy a hacer la conmutación cada vez que yo presione este botón pulsador lo que estoy haciendo es aplicando un 0 lógico en la entrada y una transición de 0 a 1 lógico sobre el clock de esta manera voy a evitar este rebote eléctrico que es nocivo y que produce un ruido muy pero muy indeseable en los sistemas digitales convencionales como ven es un circuito muy simple sencillo obviamente demanda de más componentes pero es muy pero muy eficiente no se confíen de este tipo de circuito acá este menos y este de acá tampoco vuelvo a decir no funciona bien y a mí me dio muy buenos resultados utilizar este tipo de implementación que para mí es la implementación más eficiente vas a usar más componentes sí desde luego que sí pero tus proyectos en electrónica digital van a trabajar de manera eficiente libre de rebotes ok después de haber visto esto ahora sí vayamos a la implementación y a las pruebas porque todo lo que vemos acá se comprueba de manera técnica primero vamos a ver la implementación de este circuito sin el anti rebote y vamos a ver cómo se prende la luz de manera aleatoria y luego vamos a implementar el circuito anti rebote y vamos a ver la secuencia de las luces de manera eficiente continuamos entonces en esta parte del vídeo vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB sin dañarla vamos a empezar como siempre con la resistencia de un cuarto de watts la resistencia es limitadora de corriente la de polarización del circuito anti rebote continuamos luego con los dos circuitos integrados los botones pulsadores luego los diodos LED continuamos luego con los dos condensadores y finalizamos con el conector de la alimentación le damos una chocolateada y como por arte de magia tenemos la tarjeta terminada con los componentes completamente soldados como están viendo la verdad que quedó bastante bien incluso tenemos el conector de entrada de la alimentación tenemos aquí los conectores para el jumper para habilitar el circuito con rebote que debe fallar y luego el otro jumper para habilitar el circuito anti rebote y el condensador de filtro como ven quedó bastante bien el diseño de muy alta calidad que solamente GLC PCB puede hacer en la fabricación de las tarjetas PCBs ok después de haber visto esto ahora si vayamos a la parte más importante las pruebas en donde vamos a demostrar ambos circuitos el circuito sin rebote y el circuito con rebote pues vamos entonces bien ahora si estamos en la parte final la parte práctica tenemos la tarjeta alimentada con los 5 voltios acá en este momento la fuente está apagada y vamos a empezar con las dos pruebas primero mostrándole los efectos indeseables que se logran cuando no se tiene un sistema anti rebote con el pulsador hacia la izquierda este es el sistema con rebote es decir sin protección y luego vamos a ver la solución con el sistema anti rebote a la derecha con protección ok vamos a empezar primero estando apagada conectando el jumper para habilitar el sistema con rebote es decir vamos a simular el problema y voy a encender primero la fuente con los 5 voltios ahí se encendió aleatoriamente el rojo y si yo presiono este interruptor debería pasar al azul luego si vuelvo a presionar se debe apagar todos si luego presionar se prende el led verde y así va conmutando y en el tercero al cuarto pulso debe apagar todo y luego continuar de cero vamos a ver se debe apagar el rojo y prender el azul y vieron el efecto indeseable el rebote ahí vieron como se encendió el verde y luego el azul ya con esa ya destruyó prácticamente la eficiencia de nuestro sistema digital y va a trabajar de manera mal ahí están viendo lo estoy demostrando vuelvo a presionar se debe apagar todo bien se debe prender el verde bien se debe apagar y prender el rojo bien ahí nuevamente vieron nuevamente el pulso que pasó al verde debió haberse apagado el rojo y encendido solamente el azul y como ven es aleatorio bien 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 mal vieron mal bien 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 y esto es aleatorio o sea vieron ahí mal nuevamente de esta manera estoy demostrando como el el ese micropulso que se genera en el mismo botón pulsador a la hora que lo presionamos crea efectos indeseables ahora sí vamos a ver la otra parte vamos a apagar la fuente vamos a quitar la conexión vamos a habilitar primero el condensador de filtro que les hablaba aquí en la parte superior vamos a habilitar el condensador de filtro ese por un lado ya le hemos explicado varias veces incluso hice un vídeo detallado acerca de los filtros en las fuentes de alimentación y en los circuitos digitales para evitar justamente el ruido y ahora sí vamos conectando también la parte con anti rebote con protección a través del 74 del S14 este es mi de seis inversores vamos a encender la fuente se encendió de manera aleatoria en este caso el led rojo y ahora vamos a empezar con el sistema anti robot azul bien 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 ahí están viendo que todo funciona a la perfección sin ningún problema y en ningún momento se produce un pulso indeseable por ruido perfecto pues bien señores hasta aquí este vídeo mi nombre es Alberto Eugenio para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento este circuito de este proyecto es el más eficiente de todos los circuitos que ustedes puedan construir y vale la pena tenerlo en nuestros proyectos cuando implementamos la electrónica digital y necesitamos aplicar pulsos ya sea a micro controladores o a la parte digital netamente y evitar estos efectos indeseables producidos por los rebotes de los dispositivos electromecánicos hasta aquí este vídeo mi nombre es Alberto Eugenio si realmente este vídeo te gustó por favor no te olvides darle like a mi vídeo así completamente gratis no te cuesta apoyemos este canal así mismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales si no te acuerdas puedes ir a la descripción de este vídeo ahí te he dejado los enlaces a todas mis redes sociales y no solamente ellos también durante el vídeo te dejé las cuentas tanto en Facebook Instagram e incluso Twitter para que me puedas seguir así mismo lo más importante es que me sigas aquí en mi canal YouTube y si ya me sigues no te olvides también de activar la campanita para que te llegue las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más vídeos de electrónica consciencia y tecnología permiso con más información con más información